Hola amigos, buenos días para todos, como están? Espero que se encuentren muy bien, saludos y bendiciones El día de hoy aquí estamos nuevamente con ustedes y pues ahí sí que, ahí está mi esposa Toñita Así es amigos, ya que linda mañana va porque ya está a mi lado, no quiere llover Así se ve, a ver qué pasa, bueno aquí tenemos a Boris y a Elena ¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones, pues acá estamos con otro idioma Exacto, puros chapines va Si es que somos puros chapines, 100% de la misma raza Saludos a todos los paisanos que también allá están Miren ustedes, hasta las vacas salen a pasear y uno a veces no sale a pasear ¿Solo tú? Él pensó que solo él era Yo pensé que solo yo era, que si no Bueno entonces les voy a comentar que el día de hoy vamos, bueno lo traje aquí a Toñita Para hacerse el ultrasonido va, sobre del bebé A ver qué pasa Tenemos que hacer un chequeo más que todo ¿Un chequeo? Ajá Si, pues un chequeo pues Bien, ahí va a salir, pero un poquitito tarde, pero vamos a salir Ah, bien, vamos a salir Ajá Tenemos que salir, tenemos que salir Exacto Si vamos a tardar aquí Si ¿Un chequeo para qué? Ah, para el ultrasunido ¿Un ultrasunido? La nula, a ver qué es Ajá, a ver qué resulta Si es varón Entonces yo estoy la verdad con ansia de saber qué es va De saber qué es va Ajá 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 Si No pues Como que yo sé que va a ser el último Va a ser tu último hijo ¿Quién, Elena? No, lo que estoy diciendo Va a ser tu último hijo Porque yo ya sé que va a ser el último ¿Y usted qué dice? ¿Qué es? ¿Varón o es nebo nena? Ah, yo que es varón ¿Varón? Que está bien O sea que no hay ninguno Igual digo A ver qué pasa Ajá Bueno, acá pues venimos a hacer una consulta Aquí pues una consulta no es tan cara Ajá, no es tan cara Es un mínimo Pero el problema es No pudimos pedir el paso Ah Para que nos cobraran Sí va Sí, pues Oye, tú Vaya, entonces vas a ir a ver Vas a ir a ver O van a entrar juntos Tú y yo Tú y yo O si no Porque ahí tenemos que sacar el número Anda apuntate Anda apuntate Mientras que yo termino este video Ajá Tengo que tener cuidado ¿Sí fue? ¿A quién lo pasó a ver? Ajá ¿Puedo venir de aquí? Está lleno Está lleno La verdad que sí Hay bastante gente Como de hoy así a lunes Y supuestamente hoy feriado Sí, pero no En las fincas Pero aquí no En lo que es en sanatorio así Privado No, no descansa No, no descansa No No, no descansa ¿Qué tal si llegan un hueco por acá? Porque hay mucho sol Mucha quema Hay que sacar ¿Qué tal quema? Ajá Ahí está ¿Ves? No hay que salir Acá A lo que Dios quiera Ah, lo que Dios quiera Ajá Entonces Si va a ser varón Es porque te fuiste Semparo Marielita Mordito Yulis Esa va a ser varón Sí Ajá Sí, porque la Pues mira Marielita Me dieron cabal El mero día De los padres Nació la nena Ajá Qué tremenda sorpresa Ajá Es una gran sorpresa Para vos El día de la Ah, sí Eso sí Es una gran sorpresa Bueno, aquí fue De que trajimos A Dayana A Rosy Y A Elena Que ya tuvo un hijo También ¿No sabías Boris? No 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 para nada Dos tiene ya Dos tengo Pero un cibes No los cuido Sí fue Bueno Entonces La verdad que Aquí estamos En Nueva Concepción Aquí pues Es muy reconocido Este lugar Ajá Y pues ahí sí que A ver qué pasa Si llueve No llueve Yo creo que va a ayudar Pero está en la noche Está en la noche Hasta en la noche Ajá Hasta en la noche Pues Esperto No va a ser Y qué tal de vida Boris Calidad Ya estás engordando Bien Ya Como que Ya estás Agarrando fuerza Allá Yo lo miro Yo lo miro igual Es que lo que pasa Es que yo ya me di cuenta Allá que esta camisa Lo hace Lo cambia ¿Va? Lo hace Ajá Gordito Ah Cuando se usa Las otras camisas No se mira Fíjate que algunas personas Comentan De que Dice que Que la misma playera Tener Dicen Como solo La misma usas Pero Les gustan los colores Ya ¿Qué te dijeron? Que ahorita hay mucho Y se llama Que se apurara Ah Entonces La mañana Sí Ya le dije que se apurara A él no se apurara Este hay como 18 personas Ah Hay bastante Me dijo Si usted quiere venir A las 2 de la tarde Ah A las 2 de la tarde Va Sí Podemos venir A las 2 de la tarde Podemos Podemos venir Ya Ya están la tarde Ya están apuntados Bastante Pero te apuntaron A ti No No Porque La 2 de la tarde Mijeron Estas seguras A salir Ah Bien Bien Estas seguras Ya la 2 de la tarde Ya no hay mucho Ya no Pues Porque ahorita Todos tienen Ahí ya no se puede Ajá Mala noticia Quería saber Ya ahorita Para mirar Sí Si viernes Tienen que madrugar ¿No? ¿Y ahora nos han venido A las 7? Ah Y si tal vez Tienen que entrar Todavía Ajá Sin remedio Y ahora nos vamos Sin remedio Sí Porque ahorita ¿Qué horas son? Mira la hora Ahora es a las 10 Más 9 y 40 Ah Esto ya falta Falta Todo Todos los que van a pasar Todo eso Entonces vamos a ir a la casa Ya regresamos Ya más al ratito A ver A ver ¿Qué hacemos? Porque aquí no se puede decir nada No puede Me gusta ¿Vas a hacer el Kector Lee? No puede O voy a hacer algunas compras aquí Creo que Solo este sanatorio Y aquí va Sí Ay pero ya Ay pero ya dan No dan los resultados Exactos Cambio aquí Sí te dan los resultados Exactos Aquí pues ya te dicen Que es Agambia ya no Allá fallan A veces te dicen Que es nena Y va a ser nena Ajá Aquí hemos venido Y ya han dicho Los doctores Por ejemplo A Rosy un varón Le dijeron un varón Dayana es una nena Y una nena Ajá Entonces ahí sí Que no hay fallo Ahora en otro lado Sí porque Como no hay Aparato especialmente Adecuado pues Acá aquí tienen instalado Todo aparato Como son los aparatos Mira hay Microscopio Que No Tal vez no puedes ver Nada ahí de bacterias Pero ya viéndolo Ahí sí Ay Y ya se Miren Que hacen puro Puro pupo Brinca Pero como es va Que con los ojos No los puede ver Ah no Que no los mira uno Por eso que no los miro yo Mi mano Está lleno Está lleno Sí Sí Como es Seriado Y fue lógico Algunos descansaron Vinieron de una vez Aprovecharon el periado Bueno entonces Nos vamos a ir despidiendo Pues así que gracias Y regresamos al rato Adiós Saludos